Música 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 Conocieros en Juryenimo, la opinión de FonsalBestBone Chico si acaso vemos un video de... Bueno, este es... Como saben, yo generalmente hago un video random Así que esta vez el video random es de un mapa el cual yo cree Este no es un mapa de aventuras ni nada, nada más es un mapa el cual yo cree Lo más probable es que lo vaya a dejar en la descripción para que ustedes también lo descarguen Como se dan cuenta tengo instalado el shaders, ya me lo pude instalar Y bueno, este es un mapa el cual está principalmente basado en la tienda ¿Por qué el fondo? Bueno, como se van a dar cuenta estamos en un lago de lava Hice un mundo en el cual todo fuera de lava Así como no, comencemos con esto Y ahorita verán el truco Bueno, en primera tenemos acá el paticito con animalitos los cuales aparecieron Excepto este conejo que apareció otro igualito a él Pero lo que pasa es que por accidente lo maté y entonces lo volvió a aparecer Acá tenemos el cartincito, unos cultivitos Un arbolito Una casita Y bueno, les digo, este mapa nada más lo hice así como que, o sea estaba aburrido y dije a ver que hago Ya sé, un mapa Pero bueno, continuemos Después acá tenemos una casa La cual está muy bonita Hola Tobias Tiene acá la terraza Si ven que se la guía es porque como he comentado en otros videos El shader me la guía mucho Bueno chicos, ya volvimos y a ver Como les estaba comentando Acá tenemos una terraza Todo eso Pero acá viene la cosa La cual lo más probable es que es lo que les vaya a sorprender Hay un piso El cual está entre lava Que está totalmente hecho de dinamita Alfonso, pero ¿por qué la dinamita no explota? Es una cosa simple Ahorita se las explico Pero bueno Y para que ustedes vean Que si es dinamita Para que ustedes vean Que si es dinamita Ven, si es dinamita La tomamos Ya ven ¿Qué está cargando? Ahí está Bueno, como les estaba comentando Entonces bueno Ahora acá es el omitorio El cual con mi texto pack Este cuadro se ve con una pantalla plana Esta lo puse como de decoración Acá tenemos una ventanita Que se ve la lava Es lo único que se ve Y después bajando por acá Tenemos los cofres Los cuales no tienen nada Este mapa Si ustedes pueden utilizarlos Para lo que ustedes quieran Si quieren lo pueden utilizar Para hacer su mapa de aventuras Para hacer una supervivencia Nada más para explotarlo Para verlo Para lo que ustedes quieran Bueno, acá viene la cosa Como se darán cuenta Todo está acá lleno de TNT Lo que pasa es que La TNT no se prende Porque no hay zona Donde aparezca el fuego Si tú pones una TNT Afuera O sea Que nada más Tenga la cara de arriba Afuera Entonces Si va a explotar ¿Por qué Alfonso? Porque es que la parte de arriba Que sería esta parte Se quemaría Y entonces encendería la TNT Pero Si no hay nada Si no hay ninguna parte En la cual se pueda generar el fuego Entonces no va a explotar Pero ¿Por qué no se puede generar el fuego? Porque lo que pasa es que Acá hay lava Acá hay lava Acá hay lava Entonces no hay lugar Donde pueda aparecer el fuego Entonces Se vuelve un material Muy resistente O bueno Resistente A la lava Así que por eso está eso Una cosa que acá hice Que les digo Les comento Es que yo puse Cambié una game rule Ahorita De que el fuego No se pueda esparcir ¿Por qué Alfonso? ¿Que era para lo de la dinamita O todo eso? No Lo de la dinamita Ya se los expliqué Lo que pasaba Es que no entiendo Por qué Aunque tuviera todo esto Todas estas vallas Y todo eso Se empezaban a quemar Las plantitas Y se empezaba a quemar la casa Cosa que yo no quería Así que por eso Cambié la regla Y entonces ahora Ya no se queda Les digo Pero lo de la dinamita Se puede hacer Aunque no tengas Esa regla Después Ya les enseñé La casa Que es esta Ya les enseñé El laguito El arbolito La esa cosita La casa por dentro Los pisos de abajo Y ahora vamos A lo siguiente Después nos venimos acá Que me acabo de caer Que este es un bote El cual yo hice El cual tiene una pantalla Plana en frente La bandera de México atrás Acá una especie de nevera Pero bueno Ese no es el secreto Ah bueno Acá un mirador Acá unos asientos Pero Este te lleva A otra parte del mapa Esta parte del mapa Hay una especie de puerto Al principio Es el mismo barquito Y llegamos a una isla Pero La isla No es lo único Lo cual hay No es lo único Que hay Bajamos por acá Y llegamos A un Starcube Que los más veteranos Del canal Lo sabrán Que es lo que es Que como se darán cuenta Está totalmente Hecho de TNT Así como no Acá tenemos A las personitas Todo eso Y bla Acá tenemos El logo de Starcube Las donas Las Los acompañantes Como galletas Popotes Los carabes La crema Batida Las tapas La leche Bueno tengo que salir De acá Porque es que es un lío Acá Acá les digo que es todo un lío Porque puse unos bloques Invisible Para que no se nos vieran Los alienos Para que no se vieran Acá están El café Y los vasos Este es como una especie De misero Y acá está el que toma La hora Esto es Starcube Este mapa La verdad es que me lleve Un montón Porque para este vacío Que tuve Me tardé Pero un montón Sobre todo Para este vacío Para la otra casa Tampoco me tardé mucho Pero sobre todo Para el Starcube Es para los demás Me tardé Salimos por aquí Acá es donde tenemos Todo La La islita Con la playita Y acá una cenita Para Acustarse Acá porque está roto esto Me tengo una energía Ah ya vi por qué Porque en realidad Esto va acá Fantástico O más bien Ni va Época Ya ni siquiera sé Así que bueno Avanzamos Y acá tenemos Esto que es un submarino El cual Es muy difícil Cerrar la puerta Porque Alfonso Ahorita lo verán Bueno Cerrar la puerta Acá Ahí estás Y bueno Acá tenemos El submarino El cual está muy padre Y ahora El submarino Nos lleva A otra parte Nos lleva Al fondo Del mar de lava Donde Donde hay Otra casita La cual Tiene una especie De jardincito Unas Unas Ventanitas Pero eso no es todo En la parte de adentro Tiene una cama Un cuadrito Bueno Un cuadro Y tiene acá Una computadora Una mac Así que Bueno Eso fue todo el mapa Lo voy a dejar En el link En la descripción También Si ustedes quieren Este pack de shaders Se llama Zeus Ajá Zeus Con S Zeus Busquen shader Zeus Vista Tener instalado El mod De shaders Para utilizarlo Y bueno Nos venimos Otra vez acá Cerramos acá La verdad Es que es muy difícil Cerrar esta puerta La verdad Y llegamos otra vez A la isla Donde estaba El star Así que bueno Este fue Todo el mapa Espero que les haya gustado Lo puedan utilizar Para cualquier cosa Para explotarlo Para tener una Supervivencia Para un mapa De aventuras Cualquier cosa Pero Nada más necesitan decir Darme créditos Por haber hecho el mapa Sé que no es algo Super genial Y todo eso Como luego hace la gente Pero Es un principio La verdad Así que bueno Nos volvemos Volvemos A la casa Y acá es donde Voy a dejar el video Dando un último Gustazo A la casa Cambiamos Esta vez Así A la casa Y bueno chicos, eso ya fue todo Ya les mostré acá la casita, los cultivos Ya les mostré todas las otras partes Y bueno, eso como les estoy comentando Eso fue todo Por favor les pido que le den like Para que por lo menos mi esfuerzo De frutos o algo Porque la verdad es que me tarde mucho Lo más probable es que lo vaya a dejar en la descripción Para que ustedes puedan hacer su survival Lo exploten, lo vean, nada más Lo utilizan para un mapa de aventuras Lo que ustedes quieran Y bueno, eso fue todo Y... Ah bueno, les digo, como les había dicho Yo había puesto la game rule para que no se quemara esto Si cuando ustedes lo descargan No tienes a game rule Nada más pongan el comando Game rule Fire... no Do Fire Tick... Ya les expliqué todo Ya les enseñé todo Y bueno, ahora sí Ya es todo Y... Por favor Ya les gusta Ay... Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete